¿Cómo es? Así. Sostienes ahí y ya está. Mira. En medio, en medio. Aquí tengo yo. Tengo aquí al dúo dinámico de Histori. Y hacen lo mismo que... ¡Vamos, hombre! Este no la llevaba puesta. Este se ha copiado. Pero yo sí, nosotros tres llevábamos uno los únicos. Todo el concurso que llevábamos la medalla. ¿Está allá o qué? Es que es vídeo, lo has puesto en vídeo. Está bien. Ah, vale. ¡Complimente! ¡Thanks, thanks a lot! ¡Complimencia! ¿Cuántos tienes en todos? ¡Tres! ¡Uno! 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 ¡Que ya está! ¡Nice to meet you! ¡Chao, Ivo! ¡Chao! Pero es que no me has dicho que era vídeo, me has dicho que era foto. ¡Sí! ¡Foto! ¡Sí! ¡Foto o vídeo! ¡No! 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 ¡Music de la noche! ¡Ah! ¡Ya! ¡El de la noche! ¡No! 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 ¿Te ha gustado algo? ¿Qué te ha gustado? 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 El show El show El show fue fantástico Fue un poco caliente Pero hay increíble miniaturas Un gran evento Mucha gente que se encuentra ¿Y qué piensas sobre el nivel de la competición? En fantasía Especialmente en fantasía En todo el show El nivel fue muy alto Creo que más de 5.000 figuras Cuando lo vimos Antes de la juzgada Tiene mucho trabajo No es un buen día Pero resulta que es uno de los mejores días Sí, me acuerdo ¿Qué te ha gustado? 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 Me gusta el show El estilo de su pintura Es muy sostenible Es su forma de pintura Personalmente, me encanta el Contras Estoy muy feliz Que es una fantasía Para mí Para mí En la final decisión Sería feliz Estaría muy 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 feliz Sí Ok, muchas gracias Muchas gracias Bueno, ya está Que es Toma Bueno, estoy muy pesada Enfoca Enfoca desde aquí Si me acerco No enfoca Se ven malas miniaturas en el vídeo No se puede enfocar bien Desde aquí se ven Aquí están los cuatro gustos de Pepa Sagallera Que me ha llamado para que los vea de cerca Esto sí que es un privilegio Qué loca No, no, de loca nada Es un privilegio poder verlo ¿Estás contenta con el concurso? Sí, estoy contenta ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijeron que no te lo echará más No, el oro Y cuando dieron los bronce Y las plantas Verás que no me llevo nada Pero es que te merezco la idea llevármelo ¿Yo? ¿Plata? No Yo sí Yo te lo sabía seguro Sí, te lo dijo Yo en principio ¿Tú lo sabías? ¿Era oro? Sí, lo dijo otra vez Me han juntado los jueces Me confundieron Me diente y me diente Peppa, tengo una pregunta que hacerte Venga ¿Alguna vez Has tenido un alumno Al que le dices que le falta algo muy básico Como sombra máxima O sea, una sombra o una... Pero es que es muy relativa Yo le puedo decir a la gente Cómo puede mejorar Según mi criterio Pero es que no es el único criterio Hay muchos ¿Pero le has dado un consejo Que puedes considerar básico Y no te ha hecho caso? Montones de veces Pero bueno, eso cada uno ya con su cosa Con su vida O sea, que sí que es normal, ¿verdad? Sí, es normal Que la gente te pregunte ¿Qué me falta? Le digas... Y no te haga lo que le dé la ganas Y no te haga ningún caso Pero en algo muy obvio Muy obvio, muy básico Algo que le habrán dicho más veces Si la persona es un poco inteligente Y ve que... Que puede mejorar y no lo hace No es culpa mía No, no, por supuesto Y todo el mundo puede mejorar Todo el mundo puede mejorar Si pone interés Siempre se puede mejorar Lo que pasa es que tienes que ser un poco abierto de mente Tú puedes tener tu propio estilo Pero hay veces que... Cerrarse en una cosa que no funciona Tiene mucho sentido Si quieres tener las fiestas en tu casa Solo para ti, estupendo Claro Si quieres presentar tu concurso Tienes que adaptarte a las normas Con tu concurso Hasta que me llamas por teléfono Perdona